...sin lluvias para este fin de semana en el norte de Santa Fe. Tenemos invitados en los estudios, nos pidieron el espacio teniendo en cuenta la situación social, la inmediatez de lo que van a tener como familia. Nos referimos a Denise y a Cristian. Ellos son este matrimonio joven de barrio Don Pedro en la ciudad de Avellaneda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, y quien está en tus brazos, Cristian, ¿cómo se llama? Benjamín. Benjamín. Bueno, lo que ustedes vienen a hacer es un pedido solidario. Claro, sí. Concretamente, ¿qué es lo que le pasa a Benjamín? Benjamín ahora actualmente se está alimentando por una sonda nasogástrica. Debido a que a principios de año él empezó a tener problemas de salud. Y se debía por la comida que se le iba a los pulmones. ¿La comida se lleva a los pulmones? Sí, claro. Él comía por boca. Ajá. Y había sido que un pasaje tenía de comida hacia los pulmones. Y de ahí venían todos los problemas de salud que tenía. Muchas neumonías, broncospasmos, broncoaspirado. ¿Cuántos años tiene? Él tiene seis años. Y bueno, y de ahí empezó a usar sondas. Y se empezó a alimentar solo por una leche especial. Y ahora a fin de mes él tiene su operación a gastrotomía para dejar de comer por la sonda. Le van a hacer el botón gástrico, como se conoce más. Y también tengo mi otro nene, que tiene cuatro años, que también lo vamos a operar un día antes de él. Primero vamos a operarlo al otro nene y al otro día tiene él la cirugía. ¿El otro nene qué tiene? Se llama Santiago. Y lo van a operar de fimosis. Coinciste en un corte y le van a estripar un poco la piel del pene porque le producía muchas infecciones. Él venía haciendo un tratamiento para evitar la cirugía, pero los problemas continuaron. Entonces también va a cirugía nomás para que deje de sufrir ese problema. ¿Él le cuesta orinar, digamos? Claro. Él cuando sufría de esos dolores retenía mucho el pis. Y se terminaba orinando después del dolor. Claro. Bueno, y justo, digamos, es un pedido especial porque la operación coincide que son las dos. Coinciden las dos. Justo coincidió. Y tenemos que ir los dos padres. Y tenemos que afrontar gastos que nosotros en este momento no podemos. Entonces estamos haciendo beneficio de pollo para poder cubrir las estadías, los pasajes que tenemos allá. O si alguien quiere también de manera solidaria, por ahí sin comprar, pero si quiere hacer un corte. Claro. Mucha gente también se acercó y me ayudó de esa manera, digamos. Y estamos haciendo un beneficio para el 23 de noviembre, sábado. Una venta de pollo a 270 a retirar en mi domicilio, en Barrio Hompero. Si no, nosotros por la tarde hacemos el envío, digamos. Porque al mediodía nosotros vamos a estar repartiendo en mi casa los pollos. Y después al mediodía, durante la tarde, nosotros haríamos los repartos. El que quiere colaborar y quiere que le facilitemos llevándole a la casa. ¿A qué número deberían comunicarse? Al 3482-24-2454. Ese es mi teléfono. Entonces, 24-2454. Sí. Bueno. ¿Y dónde se están atendiendo? ¿En Santa Fe? ¿En Rosario? Ellos son atendidos en el Hospital de Niños de Santa Fe. ¿En la Galacia? Sí. El de que nació es paciente de allá. Y mi otro nene, cuando empezó con este problema, empezó a ser atendido allá también. Y justo coincide que las dos operaciones nos dieron uno para el 26 y el otro para el 27 de noviembre. Y nosotros tenemos que ir siempre un día antes para los exámenes prequirúrgicos y la internación. ¿Van a la escuela los chicos? Él va al Integral, al Centro de Día y al Hogar de la Esperanza. Y mi otro nene, el año que viene, entra a Jardín. Cumplió hace poquito cuatro años. Exactamente. ¿Y cómo es un día en casa? Voy a contar a la gente cómo es un día tuyo. Bueno, un día mío es levantarme temprano, prepararlo a él para que él concurra a Integral de 8 a 3 de la tarde. Entonces, levantarme, prepararlo para ir, él ya cuando lo estamos preparando, él ya sabe que va a salir ya. Está ansioso esperando a que venga el chofer del transporte, digamos, de él que lo viene a buscar. Y sube chocho al transporte y se va a continuar sus actividades. Y nosotros quedamos en casa con mi otro hijo, bueno, pensando en él porque nosotros lo mandamos, pero nuestro corazón está pensando en él. Porque recién, este año comenzó eso. Después de estar pegado a mí, digamos, todo el tiempo. ¿Él puede hacer alguna actividad? ¿Puede decir algo, por ejemplo, o no? No, él lamentablemente no nos comunica. Él tiene parálisis cerebral, tiene disminución auditiva, usa audífonos, bueno, ahora no se lo pusimos. Y tiene también, en la vista pasa lo mismo, ve poco. Bueno, y vos sos el papá, digo, la cuestión laboral, ¿cómo? Y ahí trabajo en la municipalidad, todavía no estoy en planta permanente, pero bueno, contratado. Pero, claro, a veces tiene trabajo y a veces hay veces que está sin trabajo, digamos. Bueno, está. O sea que la gente puede comunicarse entonces al número de teléfono, ¿lo podés reiterar? 15 24 24 54. Ese es mi teléfono. ¿Dónde están viviendo ustedes? Nosotros estamos viviendo en Barrio Don Pedro, de acá de la ciudad de Avellaneda. ¿Tienen su lugar ya? No, 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 es casa. Es una casa. Era de mi abuelo, la prestaron. Nosotros estamos viviendo ahí. ¿Están viviendo ahí? Sí. Bueno. Así que vos trajiste una carpeta ahí para... Claro, yo tengo acá los... Está bien, digo, pero viéndolo a Benjamín me parece que ya... Y él, él ahora no está con todos sus ánimos porque se está recuperando una neumonía. Hasta anoche estuvimos internados en el hospital de Reconquista y queremos agradecer por toda la atención que tuvimos ayer en el hospital. Bueno, y contar a la gente, digo, a la que están en sus casas, ¿cómo se hace para el día a día, teniendo en cuenta la situación económica? Y se nos hace muy difícil. Lamentablemente se nos hace muy difícil. Porque no es fácil. Yo trabajo, no puedo conseguir. Tengo que estar a cargo de un chico y no me puedo comprometer tampoco porque él un día está bien, de golpe se me pone mal. Lo mismo pasa con el padre. Él a veces tiene que estar faltando el trabajo porque yo tengo viajes a Santa Fe, tenemos el chico enfermo y somos nosotros dos los que andamos con él. Y lo único que lo entendemos a él es nosotros dos. Claro. Claro, nosotros tenemos nuestra familia que nos apoya, pero el chico es entendido por mí y por el padre. Y muchas veces por eso el padre no consigue trabajo porque no puede cumplir. O sea que la idea sería entonces que estas operaciones sirvan para aliviarles un poco y a lo mejor... A él para mejorar su calidad de vida. El problema de él va a estar siempre, pero por lo menos ir mejorándole la calidad de vida. ¿Ustedes tienen algún tipo de asistencia, digo, obras sociales o no? Sino que es todas las partes públicas. No, no, no. Él es pensionado. Es lo único que tenemos. ¿Tiene la mutual de los pensionados? La mutual de los pensionados. Pero mucho no funciona muy bien. ¿Cuánto influye la salud pública también, no? O sea, el hospital, donde ustedes van en Santa Fe. Entiendo que acá en Avellaneda también, digo, los CAFs o no. Sí, sí, sí. Sí, acá sí, muy bien. Nosotros donde vamos con él, la verdad que sí, nos tratan de ayudar. Tenemos mucha gente que la verdad que se preocupa por él. En donde vamos ya saben nuestro problema y ya... Ya los conocen. Ya los conocen. Ya son los conocidos. Sí, sí, ya somos conocidos. Santiago y Benjamín, los dos. Santiago y Benjamín. Bueno, ¿cuándo es entonces el pollo y cuándo es el viaje? A ver. Bueno, el pollo nosotros estamos realizando para el sábado 23. Porque el lunes 25 yo ya tengo que estar internada con el más chiquito. Y porque el otro día 26 tiene su cirugía. Y ese día 26 él va a estar llegando con el papá. Para los prequirúrgicos y su operación va a ser el 27. Bien, bien, bien. Vamos a estar, digamos, toda la semana, toda la familia en el hospital. Bueno, entonces, la verdad que desde acá nosotros, bueno, quisimos compartir con la audiencia esto. Ojalá que puedan vender la mayor cantidad de pollo posible. Y si se mejora la calidad de vida de Benjamín y de Santiago, buena obra, ¿no? Sí, desde ya estamos muy agradecidos a todos los que están colaborando. Hay muchas personas que nos están ayudando con la venta. Y bueno, si desean seguir colaborando, nosotros dejamos ya el teléfono y nos dejan un mensaje. Muy bien. Todo va a ser bienvenido. Y desde ya muy agradecido a la gente. Muy bien. Y a ustedes por el espacio que nos dieron. Por favor, por favor. Gracias, Denise. Gracias, Cristian. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, quisimos también compartir con ustedes. Entonces, justo coincide, son dos personas. Así que bueno, me parece que vale la pena transmitir esto y contar también de las distintas realidades. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.